En este programa creemos que cada una decide sobre su cuerpo Que si tú quieres amamantar en público, lo hagas Que si quieres llorar Que si tú quieres llorar, llores Que si te quieres reír, te rías Porque este espacio es tuyo y de la gran chiqui ¡Aguayo! ¿Cómo estás? Oye, gracias, me emociona tanto escuchar chiqui ¿A quién se le ocurrió? Oye, chiquillas, yo les quiero contar hoy día una noticia Igual ya la he contado, pero no me voy a cansar de contarla Que me casé Sí, puso cara de milagro Yo también, me pasó lo mismo a mí Pero me casé hace ya algún tiempo Pero me casé con un hombre de verdad, es la raja Tiene tres cosas imprescindibles Bueno, hablo mal Imprescindibles que puede tener un hombre Que es cariñoso, sensible y barbón Porque por lo menos a mí Yo encuentro que la barba es el mejor invento del hombre A mí me gusta tanto la barba Que tiene un puro problema Porque yo la otra vez fui y me agarré a otro hueón Porque me equivoqué, pensé que era mi marido y no era Es que ¿sabes qué se parece en Caleta con la barba? Entonces yo como que dije, tengo ese problema Y a mí por lo menos los barbones me calientan O sea, me gustan mucho Cuento que este estilo como cazador que se está usando ahora Por lo menos a mí me gusta mucho Oye, yo les quiero contar Cómo fue un poco mi historia de amor Yo, nos conocimos en el colegio Pero era súper pesado Era súper pesado y no me pescaba Y yo dije, ¿sabes qué? No importa, yo un día me voy a vengar de él Veinte años después La mejor venganza que puede hacer una mujer Me casé con él Tuve paciencia Tuve paciencia Pero ¿saben qué? Él no es el mismo del colegio Porque los hombres han cambiado Dejaron atrás esos estereotipos antiguos Los hombres ahora están De verdad Son otros hombres Por ejemplo, nosotros compartimos hartas cosas El baño, mitad y mitad Él tiene muchas cremas, igual que yo Pero las de él tienen que decir formen No sé por qué los hombres les gusta que digan formen Como que creen que les va a salir una trompa falopio Si es que no Yo les quiero decir a los hombres que están mirando Que se los están cagando En serio, por dos palabras más Formen Le están cobrando 10 lucas más Y es lo mismo Como nosotros nos cagan con el rosado A ellos lo están cagando con el formen Oye, ¿saben? Les cuento algo Es tan romántico Que para el aniversario El último aniversario Me dijo, ¿sabes qué? Quiero regalarte algo Que nos dure para siempre Se le ocurrió a él solito ¿Saben qué? Fuimos y nos hicimos el rebaje definitivo los dos ¿Sabéis qué? De recuerdo guardamos unos pelitos incluso No, de verdad Y es súper romántico Pero romántico en serio Hay cosas que no podemos compartir Por ejemplo, la ropa no la podemos compartir Porque él se viste mucho más apretado que yo A él le caben mis pantalones Pero los de él a mí no me suben Más allá de la rodilla Pero los hombres están distintos Los hombres están distintos Y esto yo como mujer Hice una buena investigación seria O sea, googlee Eh... Bueno, se habla incluso de nueva masculinidad ¿Han escuchado ese concepto? Nueva masculinidad Yo se los voy a explicar Se rompieron los paradigmas Se cayó el muro de Berlín Y Arturo Vidal apareció con cartera ¿Ustedes se acuerdan de esto? Pero mira, Arturo Vidal así O sea, esto está súper bien Un futbolista como agarrando ya las riendas de la evolución Yo me imagino que Gary Medel aparece con vestido Y la evolución ya está hecha completamente Ahora yo me pregunto ¿Qué podrá llevar un hombre en la cartera? ¿Qué podrá llevar un hombre en la cartera? Porque nosotros las mujeres llevamos cosas importantes ¿Qué podemos llevar nosotros en la cartera? Pinches, papeles, frutas, celular, llaves, desodorante, esmalte, lima, pinzas, anteojos, chaqueta, pachicurita, chicle, boletas, perfumes, protector, remedios, té, endulzante, un perro Cosas sumamente necesarias Ahora yo me pregunto ¿Qué llevará un hombre en su cartera? ¿Sabe qué? Igual hay una cosa en este revoltijo de roles Que yo soy más caliente que mi marido A él le duele la cabeza Yo jamás No, y me dice Ya, pues chiqui, córtala He bajado tres kilos, por favor Aguántate un ratito Y yo les quiero decir que es respetable Cuando un hombre dice que no Es No Vamos a lo tocar y un poco va a reaccionar de alguna manera Es biología Bueno Mi marido Es un hombre que no está ni ahí con los estereotipos Por eso me gustó Él cocina en la casa A él no le importa que yo engorde A él le importa el versemino Mientras él se ve el vino Está todo bien La porción más grande del plato ¿Para quién es? Evidente ¿Saben qué? Él va a la barbería Él va a la barbería Se junta con puros barbones ¿Y saben qué? Como que entra Como que le sobajean la barba Le ponen aceite Y llega a la casa Y me dice ¿Cómo me queda? Y yo le digo ¿Qué cosa? Y se siente Porque no me doy cuenta Y me dice Mira, me recorté la barba ¿Cómo no cacháis? Me recorté la barba Y yo le digo Mami, que te cagaron Te dejaron igual Oye, pero de verdad 20 lucas Llega exactamente igual A la casa Lo único malo De andar con un barbón Pese a todo lo sexy Que puede ser Es que comer Completo con un barbón Se los encargo Una semana Sacándose la mayonesa Que le quedó Ahí ¿Saben qué? Los hombres descubrieron Que la barba Era más barata Que la cirugía Porque un hombre feo Con barba Cambia la cosa Mira, van súper bien Los hombres Están súper evolucionados Pero hay una cosa Que no han evolucionado Porque a los hombres Por lo menos A este hombre mío Le siguen gustando Las películas de acción Y a nosotras las mujeres No nos gustan Las películas de acción ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nos podemos Sentir identificadas ahí Porque uno quiere Sentirse identificada Con cosas No sé Las películas románticas Por ejemplo Cosas que a uno Le puedan suceder Por ejemplo Pensemos en Titanic A cualquiera Se le atraviesa un iceberg ¿Cachai? Como... Bueno, en cualquier momento Te puede pasar algo Así como no van cachando eso Pero van bien encaminados Ustedes saben Cómo se llama El estilo Estos de cazadores Que están como rapados Se llama Lambert Sexual Les presento a mi marido Oye, ¿qué son? ¿Cómo que son? ¿Cuál es el problema? Bueno, este Para la señora Que está en la casa Es el estilo Lambert Sexual Tiene que ver Con la barbita ¿Quién no ha tocado ahí Una barbita? Una cosita Oye, ¿es mi marido? ¿Qué no ando gritando rico? ¿Qué no ando gritando rico? No les voy a mentir Nada, ¿para qué les voy a mentir? Más no es mi marido No es mi marido Pero es el estilo Lambert Sexual El mío Yo le puse Porque tiene otro estilo Bien parecido Le puse Lumpensexual Que está más parecido ahí Muchas gracias Buenas noches Mi amorcito Mi amor ¿Me traería ese ayunito? Oiga, pero bien tostadito el pan Porque ayer no le quedaron bien tostadas La tostada Ay, qué lindo que se ve Cuando anda con el lift Pájense Con huevito frito Bien frito Lo amo Pero, mi amor Pues... ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Uy, no me digas Que estás arreglando Si esto es una cena Mira, lo único que te pido No te pongáis las flores Todo el día arreglándote Todo el día arreglándote Uy Uy, carola de mora Es que reja La odio Odio Mi amor Oiga, le metí mi celular En su cartera Para que me lo lleve Gracias No lleves tantas cosas En tu cartera Porque la otra vez Estaba solo empezando ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Ya, tranquilo Tranquilo Ya, tranquilo Ya, ya está Mi amor Si esto es una película Ya, no, no Vamos a ver Qué mala idea Pero si es una película Mira, mira a la actriz Si igual después se casan Tienen hijos Son felices Ay, ya No hay que impediarle a este negro Mismo parte del negro Ay, ya Qué mala idea Ya Fuera la película No, mala idea ¿Qué hiciste? No, no Estos puentes Jueces unas pietas Hacemos un asadito ¿Tenés lista la desonada? El pedrecito lo hizo Y si jugamos play Y nos jugamos un partidito Ah, me entendí Ahí Cuadradito, cuadradito Triángulo, triángulo Gol Y si nos tomamos un whiskycito Ah, nos tomamos un whiskycito Salí a buscar unas minutes Ay, qué tal El panorama que te tengo, perro Ah Qué tal Ah